Vladimir Hernández a Deportivo Cali Fuera del país Deportivo Cali vs. Tonima tendrá inesperada sede Hola, sean bienvenidos a estas Deportali News Bueno gente, empezamos con nuestra primera noticia Vladimir Hernández a Deportivo Cali Más allá de que tiene contrato vidente con el Atlético Nacional Muchos se rumorean con la salida de Vladimir Hernández Y una de las posibilidades que se tocó bajo ese contexto Fue la llegada del Deportivo Cali Vio recientemente y así de rápido se esfumó Solo habría sido una idea o un rumor de prensa Primero que todo, no está claro que Vladimir Hernández vaya a salir del Atlético Nacional Allí tiene contrato y aunque es cierto que sus oportunidades fueron disminuyendo Con el paso del semestre bajo el mando del Guimarães Aún no hay una voz oficial sobre su salida Pero como se retrata de un jugador como bastante movimiento en el mercado de fichajes Al despertar interés de diferentes equipos se mantiene a expectativa de lo que pueda pasar Seguramente el cuadro verdulaga llegará a nociones por él Lo que se ha dicho respecto a su nombre en la reciente semana Lo vincula no posible a regreso al Junior y a un interés independiente de Medellín Deportivo Cali llegó a mencionarse y por eso la investigación que se hizo El periodista Alexis Rodríguez, Canal 1 y Noticias CMI Luego de que indagar al respecto compartió los resultados con una información en su cuenta en Twitter Al indagar sobre la posibilidad de que Vladimir Hernández pase de Atlético Nacional al Cali La respuesta fue No hay más mínima opción Vladimir Hernández es uno de los futbolistas de 32 años que está en Atlético Nacional desde el 2018 Cuando llegó procedente del Santos Fútbol Club de Brasil El año anterior renovó vínculo hasta diciembre del 2021 Viene de jugar 24 partidos en el año Tres goles, tío Dice La información de Alexis Rodríguez sobre el tema Alexis Rodríguez, arroba Alexis Noticias Arroba eso de Puerto Cali La petición del club a la de mayores que el partido del arroba de Tolima Se juegue en Guayaquil, si no se puede en Colombia Al indagar sobre la posibilidad de que Vladimir Hernández pase de Atlético Nacional al Cali La respuesta fue No hay la más mínima opción Eso fue lo que puso en su cuenta de Twitter Presidente, ustedes como ven Vladimir Hernández, yo digo que Hay que esperar a ver si sale o no sale Porque es que yo he visto que En los últimos partidos ha partido como protagonismo con Guimaraes Como que en el último partido de Libertadores lo iban a poner Pero luego se sacó una tonta amarilla Y pues dijo no Sacó sus opciones de entrar Pues no la han utilizado mucho Pero yo digo bueno, bacano Que a Medellín lo dudo que llegue Porque es que el rival de Patio Nacional Y pues No, al Junior Una posibilidad de vuelta ¿Por qué no? Una posibilidad de vuelta Saber que le fue muy bien Al Cali Pues uff, le vendría maravillas Con John Vázquez Ahí en el centro Armando Tiquitaca En una dopla Interesante Porque para mí es uno de los mejores jugadores Que yo he podido ver Pues habrá mejores Pero para mí es de los mejores Que yo he podido ver Vladimir Hernández siempre Desde que lo vi en el Junior Dije Este es un crack Este pinta para cosas grandes Y ojalá algún día Pijera la camita del Cali Sería para mí No sé, para ustedes Comenten acá abajo Para mí sería un sueño Que hicieran la camita del Deportivo Cali Pues ojalá pues Para mí Ojalá Si llega este mes El otro mes Pues sería un bombazo Sería uff Qué buen fichajazo Pero hay que esperar Que acciones sin él Porque él todavía tiene Contratos siempre con Nacional Como decía Pero si él por ejemplo Quiere salir y irse para el Cali O para el Junior O para el mismo Medellín Hay que aceptarle su idea Él tiene que barajar Ver Ver ¿Qué quiero? Más juego Pero que me quiera Nacional En pocos minutos O salir y jugar más Entonces hay que esperar Lo que en ese mercado De fichajes Vladimir vaya Empezando con su reprendante Y ya veremos Si no visitarán La camita del Cali Dime tú ¿Seguirá en Nacional? ¿Seguirá en Medellín? ¿Regresará al Junior? ¿Irá al Cali? Déjame en los comentarios Quiero leértelos Bueno gente Empezamos con esta noticia Que dice Fuera el país Deportivo Cali Y sus solos más Tendrín esperadas El partido de los cuartos De final de la liga Pepleito Y no se ha podido jugar La situación social de Colombia Impedió que se juegue el partido Vuelta a los cuartos De final de la liga Pepleito Deportivo Cali Deportivo Cali Deportivo Cali Aunque el encuentro Se ha intentado programar En varias ocasiones Esto no ha sido posible Sin embargo Parece ser que hay Humo blanco Para el desarrollo Del compromiso Confirmó el peruista Recién en Radio Francisco Pacho Vélez El partido Poder jugarse fuera del país En territorio ecuatoriano Más exactamente La ciudad de Guayaquina En el estadio Del club MLE Por ahora Esta es la posibilidad Que se está manejando Di Mayor estudiaría Durante las próximas horas La mejoración Para el desarrollo Del encuentro Y el resto del fútbol colombiano Que cabe recordar Se encuentra en su En su parte de definición Sobre ese encuentro Hay que tener presente Que el Tolima Gana 3 goles por 0 El partido de ida Así que el Cali Deberá buscar remontar resultados Si quiere estar en las semifinales Entre tanto La otra ya definida Entre el partido Del Junior Versos Millonarios Para confirmar finalista La equidad Que eliminó Nacional Espera el ganador Entre Azucareros Y Tolimenses Se espera que el encuentro Se resuelva esta semana Prontamente en el futuro De la Liga Petplay En busca de poder conocer El campeón Aquí hay un tweet De Francisco Vélez Arroba Pacho Vélez 10 Que dice El estadio Arroba CSMLEC En Guayaquil Sería la serie del partido Asociación del Deporte Club Versus Club Deportes Tolima Bueno gente Con respecto a este partido Y respecto a lo que falta De lo de la Liga Es que si por ejemplo Se da el partido Si se llega a dar Pues hay que esperar El comunicado de esta semana Que se lo pueda traer Por ejemplo Si se juega en el estadio Pues dir Bueno La semifinal La final se podría jugar En el exterior también En el estadio Guayaquil En el estadio Mile Que diga ¿Por qué no? Porque es que también se piensa eso Porque si el Cali Tolima Se llegase Oficial Que ya no Oficial Ya están llegando Con el partido En el Mile Pues dirían Bueno Para no hacer más gastos Pues hagamos que los otros Tres equipos viajen Que los que están clasificados Y terminen ahí el torneo Pero pues para el hincha Como tal Como futbolero ¿Tú qué piensas? ¿Se debe esperar un poco más Para Para Que pase todo esto Lo de que está sucediendo En Colombia Los paros Y poder hacer el torneo aquí ¿O te gustaría ver Terminar el torneo En Ecuador Nada menos que en el estadio Guayaquil En el estadio Guayaquil En el estadio Melec ¿O tú crees que esta liga Se puede dar como desierto Y esperar Y esperar otro campeonato Para poder hacer El torneo? Porque También tenemos el aliento De que bueno Ya no se hace la Copa América Entonces vamos a tener Como esa presión De que Colombia tiene que organizarla Y pues faltan pocos días ¿No? Pero nos aliviamos Por una parte Pero dime tú En los comentarios ¿Qué prefieres Cómo terminar esta liga? Te lo leo en los comentarios Así que pues gente Me llegó hasta el final Del video No olvides de como siempre Un super agradecer Les agradece Comentarios, suscripción Y mis redes sociales Todo acá abajo En la parte de abajo De esta descripción De este video No olvides de como siempre De la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando suba Un video nuevo No olvides de suscribirte Y Así Podemos llegar a este mes El objetivo de este mes Llegar a 500 subs Gente En junio Podemos llegar a 500 subs Como se hizo en mayo Que podíamos llegar A los 400 Y más Así que vamos Por los 500 subs Este mes Se los agradecería De corazón Así me ayudarían Porque si yo veo Que más se suscriben Ustedes Más comentaban Nada Esto está bien Yo sigo Siendo más contenido Yo doy Pero si ustedes me dan Si no dan Yo no doy Así que pues gente Ahora sí Me despido por el video Y nos encontramos En una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!